Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a volver a hablar de la selección argentina y también de la marca Vidas. Podemos decir que este hábito se está convirtiendo en costumbre y es cierto que en los últimos días estoy publicando un montonazo de vídeos de Argentina. Los estoy publicando obviamente porque quiero, porque Argentina y la marca Vidas y las equipaciones de Argentina hechas por las vidas son noticia y también los estoy publicando porque estáis dando un apoyo tremendo al canal. Ahora mismo estáis viendo aquí los últimos vídeos que he subido y lo que vamos a hacer es poner aquí Argentina. Vamos a poner Argentina, bueno no lo he puesto bien, vamos a intentar otra vez Argentina. Tiene que cargar tío, bueno no va a cargar, o sea el Youtube es una mierda. Básicamente mirad, aquí hay un vídeo de Argentina que lo publiqué el 27 de marzo, tiene 839 visitas. El otro que publiqué, lo publiqué el 23 de marzo, el día 23 y tiene casi 1900 visitas. Y por ejemplo este, el 22, 1130. En estadísticas veréis que los últimos, o sea de los vídeos más vistos en las últimas 24 horas, 48 horas perdón, son de Argentina. Aquí lo veis, ver más y está Argentina, 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 lo veis. Estoy dando un apoyo increíble al canal y por eso quería hablar otra vez de la selección Argentina. A ver, esto ha comenzado básicamente porque el otro día se compartió un montonazo de información relacionada con la próxima equipación de Argentina para el Mundial. Y la primera información que se compartió fue un poquito confusa. Yo a finales del 2021 hice un vídeo en el que os decía los colores que iba a tener la equipación, la primera y la segunda equipación de Argentina. Ahora decía los colores, pero el otro día todo cambió exageradamente porque hubo una web cuyo nombre no voy a mencionar porque no es Ofobal. Y bueno, me refiero, no es Ofobal porque yo de los de Ofobal, o sea de los de Ofobal me fío, ¿vale? Pero de la página que compartió esta información no me fío al 100%. Y claro, no quiero mencionar su nombre para tampoco darles mala imagen y tal, pero bueno, yo creo que la información que compartieron no era del todo correcta. Entonces la gente al ver esa información se alteró un montonazo y yo hice vídeo, ¿vale? Porque en teoría la equipación de Argentina para el Mundial iba a ser una equipación muy pero que muy rara y muy pero que muy fea. Las últimas equipaciones que ha tenido Argentina, bajo mi humilde punto de vista, no han sido para nada bonitas. Y según esta web, dijeron el otro día que la del Mundial iba a ser también bastante extraña. Yo espero que no y a raíz de esta información la gente ha comenzado a hacer un montonazo de diseños semejantes a esa información. Es decir, diseños parecidos y adaptados a la información que se había compartido y también otros diseños muy pero que muy diferentes. Y hay unos diseños bastante, bastante locos. Y bueno, en este vídeo voy a enseñaros un tweet y unas imágenes que han sido realizadas por Skull The Syncs. Es una cuenta de Twitter de un diseñador que hace un montonazo de diseños, obviamente, y aquí lo veis. Predicción, Argentina por Adidas. En base a las filtraciones del nuevo template de Adidas, con detalles en el cuello, armé este diseño que podría ser utilizado en el Mundial de Qatar. Se agradece el like y retweet. Y además, este chaval está mazo de contento porque también le habéis dado mucho apoyo a él. Es decir, este tweet lo publicó ayer. Yo a este chico no le sigo, ¿vale? Pero me saltó el tweet en mi página principal de Twitter. Me saltó el tweet porque me lo recomendaba a Twitter. O sea, que había tenido mucho apoyo y lo publicó justo ayer. Y ya tiene 1.440 me gustas. ¿Sabes? Si lo estáis petando y quería reaccionar a estas equipaciones que Skull The Syncs ha hecho de Argentina. Él mismo lo ha dicho, ¿vale? Lo que ha hecho es hacer este diseño en base a las filtraciones del nuevo template de Adidas. Es decir, se ha filtrado la equipación del Arsenal de la próxima temporada. Se ha filtrado la equipación del Madrid de la próxima temporada. Y estas equipaciones van a tener un cuello característico. Y se está hablando de que a lo mejor la equipación de la Juventus también va a tener un cuello característico. Y él ese diseño lo ha plasmado en la equipación de Argentina. Y ha quedado de esta manera. Yo no voy a utilizar este tweet. Me refiero, he sacado las imágenes de aquí. Pero he preferido descargarlas para que las podáis ver mejor. Pero eso, que las imágenes que ya vais a ver en pantalla son de Skull The Syncs. Y bueno, aquí os la pongo. Y son las dos imágenes que él ha adjuntado en su tweet. Y esta es la equipación de Argentina que él ha diseñado. Os lo prometo, ojalá, me encantaría que esta equipación fuera la equipación de Argentina para el Mundial. ¿Por qué? Porque es una equipación muy, pero que muy bonita. Una de las cosas que va a cambiar en el tema de Adidas de cara al Mundial va a ser el logotipo. Es decir, la marca Adidas va a cambiar de logotipo en cuanto comience el Mundial. En el Balón del Mundial ya hemos podido ver el nuevo logotipo de la marca Adidas. Yo os he informado de que la colección de botas de fútbol del Mundial también va a tener el nuevo logotipo. Y las equipaciones de todas las selecciones van a tener el nuevo logotipo de la marca Adidas. Este nuevo logotipo se va a comenzar a utilizar en el Mundial. Y después se comenzará a utilizar en los equipos. Primero en las selecciones que estén en Qatar 2022 y después en los equipos. En el Madrid, en la Juventus, en el Bayern, en el Arsenal. Y es un nuevo logotipo que tampoco varía mucho, pero que a mí me parece un acierto total. Yo soy de la Leti, aunque me veáis con la equipación del Betis. Me gusta mucho el Betis y por eso me he comprado la equipación. Soy de la Leti y claro, yo el tema de los cambios de imagen y de los cambios de imagen corporativa no los llevo muy bien. ¿Por qué? Porque a la Leti le cambiaron el escudo hace no mucho. Bueno, hace ya bastante tiempo, 5 años o 4. Y desde entonces llevo muy mal los cambios. Incluso mi madre me lo dice. Pero este cambio de logotipo de la marca Adidas me parece un acierto total. ¿Por qué? Porque han quitado la palabra Adidas y solamente van a dejar las 3 líneas, las 3 rayas de la marca Adidas. Y es mucho más simple, es algo más parecido a lo que hace Nike. Es un logotipo muy simple. Y han quitado solamente una palabra, pero a mí me parece un acierto total. Y os lo prometo que yo antes me lo imaginé. Es decir, yo una vez dije, joder, y los de Atidas, tío, ¿por qué no cambian su logotipo y solamente dejan las 3 líneas? Y ahora lo han hecho. No me estoy culpabilizando a mí, no estoy diciendo que esta idea haya sido mía, porque obviamente no la ha sido. Pero yo un día llegué a pensarlo, tío. O sea, dije, estaría guapo que la marca Adidas cambiara su logotipo y solamente dejara las 3 rayas. Y aquí vemos la equipación de Argentina con este nuevo logotipo. Y es lo que os digo, la equipación de Argentina para el Mundial, la primera y la segunda equipación, van a tener un nuevo logotipo que se caracteriza solamente por tener las 3 rayas de la marca Adidas. Y bueno, el template que Skull, se llama Skull, ¿no? Designs. Ha utilizado, es el template que hemos visto en la próxima equipación de Madrid, en la próxima equipación del Arsenal. Y a mí me gusta mucho porque le da a la equipación un toque muy, pero que muy clásico. Y aquí veis que obviamente tiene las líneas blancas y celestes y el color utilizado como color secundario es un color negro. Es decir, el negro tiene mucha presencia. Últimamente el negro no se ha utilizado prácticamente nada en las equipaciones de Argentina. O sea, en las últimas equipaciones de Argentina prácticamente nunca hemos visto el negro en las últimas, ¿vale? Hace tiempo sí que lo hemos visto, pero últimamente no veníamos viendo mucho el negro en las equipaciones de Argentina. Pero en este caso sí que lo han utilizado y queda bastante bien. Lo vemos en las mangas, en las 3 líneas de la marca Adidas del logotipo y también en las 3 líneas de la zona de los hombros. En el cuello, y el cuello está muy guapo, tío, porque es un cuello tipo polo. Es decir, un cuello como, o sea, a mí me gusta este tipo de cuello. Os lo prometo, me gusta mucho. Tiene un botón, solamente tiene uno. Y bueno, luego vemos que en el cuello se puede apreciar lo que vemos en el escudo de Argentina. Es decir, esto de aquí, que vosotros sabréis mejor cómo se llama esto. Yo no lo sé, o sea, no voy a deciros, o sea, no voy a mentiros. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero este mismo detalle lo vemos en el cuello, también en color dorado. Y me gusta mucho que empleen el dorado porque es un color que obviamente está muy, pero que muy guapo. Y este detalle del escudo lo han pasado también al cuello y queda de locos, de locos. Aquí vemos la etiqueta, que también está bastante bien. Yo aprecio la verdad y, o sea, idolatro a la gente que hace estas cosas, tío. A mí me parece muy difícil hacer una equipación así con el ordenador. Me parece muy difícil. Yo creo que yo no sabría hacerlo y queda de locos. Esta es una imagen y esta es otra que muy probablemente habré utilizado de miniatura. Y aquí vemos el nuevo logotipo. Lo dicho, solamente han quitado las tres, o sea, han quitado la palabra adidas y han dejado las tres líneas. Por lo demás, es prácticamente igual. Y el otro día estaba con mi amigo porque el viernes pasado, pues, obviamente salí con mis amigos de fiesta por Madrid. Y, bueno, estábamos, o sea, salimos a las cuatro de un garito y mi amigo se puso con el móvil a ver cómo podíamos volver a casa. Al final volvimos a las seis de la mañana porque nos pusimos a andar por Madrid a las cuatro de la mañana. Es decir, pasaba un tren a las seis de la mañana y eran las cuatro. O sea, teníamos dos horas y dijimos, venga, vamos a andar por Madrid. Y, bueno, mientras mi amigo veía cómo podíamos volver a casa, me fijé de que él tenía la aplicación de adidas. Y en esa aplicación ya habían cambiado el logotipo. Es decir, la aplicación de adidas para el móvil ya tiene el nuevo logotipo de adidas. Le dije, hostia, tío, si ya han cambiado el logotipo en la aplicación. Y me dijo, sí, sí, lo han cambiado hace poco. Y me quedé bastante flipado. Y esta es una equipación conceptual bastante, bastante bonita. Que ojalá sea cercana a lo que Argentina va a tener en el mundial. Me refiero, me encantaría de verdad que Argentina tuviera una equipación así. Porque me parece muy bonita y, sobre todo, deja atrás los diseños tan raros que Argentina ha tenido últimamente. Espero y deseo que no haya nada raro en Qatar para Argentina. Es decir, que sean unas equipaciones bonitas porque yo creo que Argentina ya se lo va mereciendo. Y, insisto otra vez, muchísimas gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas que dais tanto apoyo a mi canal. O sea, estoy creciendo últimamente muchísimo gracias a vosotros y espero que siga siendo así. El otro día vi algunos comentarios que me hicieron mucha gracia. Que dijeron, Sergio es más argentino que no sé quién. Es decir, me hacían mucha gracia. También veo que muchos me empezáis a llamar gallego. Y eso cuando me decís eso me hace un montón hacer gracia también. Y, de hecho, se lo he dicho a mis padres y se han descojonado. O sea, les ha hecho mucha gracia. Y me hace mucha ilusión, tío, que llegue tanta gente de Argentina a mi canal. Ya sabéis que me gusta mucho el país. No he ido, pero la gente es lo que me hace enamorarme del país. Porque el país no lo conozco, pero la gente de Argentina siempre me cae muy bien, tío. Y sois unas máquinas. Y os agradezco muchísimo el apoyo que dais al canal. Y, bueno, esta es una equipación más conceptual que se ha compartido en redes sociales de Argentina. Ha sido un placer seguirme en YouTube, suscribiros. A ver si pronto llegamos a los 3.000 suscriptores. Es la primera vez que lo digo, pero sí, ya hemos llegado a los 2.000. Y ojalá lleguemos pronto a los 3.000. ¡Hostia, qué ilusión, tío! Os lo juro que me ha hecho mucha ilusión porque... Joder, nunca lo había dicho, creo, en el canal. ¡Hostia, nunca había dicho lo de los 3.000 suscriptores! Y ya sí que lo puedo decir. Ojalá lleguemos pronto a los 3.000. ¡Qué contento, te lo juro, qué contento! Seguirme en TikTok, que estamos muy cerca de los 8.000 en TikTok. Y también en mi canal de Twitch, donde va a haber directo todas las tardes. Es decir, todas las tardes voy a hacer directo en Twitch. Y, bueno, seguirme en mis redes sociales. Y también en mi canal secundario. Un abrazo y nos vemos pronto. Dadle apoyo al vídeo, ¿vale? Que sé que lo vais a hacer. Un abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!